Bueno, entonces te decía, pues el video de hoy va a estar de... Oye, pero... Espera. Quiero que hablemos de... Anda. Buenas tardes. ¿Estás reviva? Pues no. ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! ¡Pare mis y palestinos! ¿Cómo están? Gracias por ver más esta chula y negocosa semana. Hoy hagan video solo. No es cierto. Ya me voy. Esta semana traemos algo diferente y traemos una querida invitada, invitada especial. ¿Qué va a hacer con nosotros todas las rutinas? ¿Qué va a hacer con nosotros, Mau? No sé, pero por favor, un aplauso. Ella es Jessica y va a ser con nosotros las número 5 y una nueva sección, los retos. Así que vamos a darle. ¡Vamos a la chica de bajar! ¡Pásala! ¡Eso es penal! ¡Eso también fue falta! ¡Despierta! ¿Qué tú ves? ¡Está jugando! ¡Pérate! ¡No sé por qué eres mi novio! ¿Qué hizo? ¿Qué? ¿Se te hace bonita? Pues que sí está bonita nomás, ¿verdad? ¿Qué te pasa, animal? ¿Por qué no ves? ¿Qué no ves que estás conmigo? ¡Por favor! ¡Ya! ¡Oye! ¡Eres un mezo! ¡Pero pues! ¡Ya! 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 ¡Vamos! ¡No bien! ¡Vamos! Amor, está jugando México, Costa Rica. ¡Juega Barcelona! ¡Sí! ¡Ya no se vio! ¡Por favor! ¡Ay, Dios, Dios! ¡Me avergüenzas con mis amigos! ¡Ya se vio! ¡Ya se vio! ¡Vamos, México! ¡Ya mani, pásala! ¡Dale! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ay, Chicharito! ¡Chicharito se lesionó! ¡Ah! ¡Sí! ¿Pues qué? ¡Sí! ¡Ya vamos! ¡Voy al baño! ¡Sí! ¡Ay, Chicharito! ¡Dale! ¡Amor, ya vámonos! ¿A dónde? ¡Está bien bueno el partido que no ves! ¡Por favor! ¡Dale! ¡Ya van a perder! ¡Ya vámonos! ¡Faltan 10 minutos! ¡Van perdiendo 4-0! ¡Pero igual hicieron la nota! ¡Dale! ¡No ganan! ¿Pues qué quieres? ¿Es en América? ¡Abuelito no te esperas! ¡Dale que se espere! ¡Que luego nos vemos! ¡Dale! ¡Mira! ¡Si no pagas la tele! ¡Termino contigo! ¡Ah, ¿verdad? ¡Así me gustas! ¡Dale! ¡Cámbiale de juego! ¡Cámbiale de juego! ¡Oye, emocionate conmigo! ¡Está bien bueno el partido! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Pues! ¡Eres mi equipo favorito! ¡Tendré que estar feliz! ¡Por Dios! ¡Gol! ¿Por qué me lo digas? ¿Ya ves? ¡Sólo un fiasco! ¡Me lo metí en un buen! ¡Emocionate! ¡Haz algo! ¡Van ganando! ¡No! Y bueno amigos ¡Vámonos con una nueva sección! ¡Las retas! Esta vez Vamos a hacer Retas con el balón ¡No me tomes tan cerca por favor! No me tomes tan cerca Vamos a tratar de meter gol en aquella portería Y vamos a hacer Diferentes dinámicas Tapándonos los ojos Con un bat Y hacerlo normal ¡Vamos a ver quién gana! ¡Esto está cañón! ¿Sí o no? ¡No! ¡No! Viene a Rosique con el primer tiro Primer tiro muchachos Primer tiro ¡No! 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 ¡No te atives! ¡Iba a querer grabar también! ¡No! ¿Qué pasó? ¡No te atives tres! ¡Tres antes de este! ¡Sigue la invitada de lujo! ¡Juku! Mami Toma Por ti Toma Poliz Mami Toma 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 ¡No fue! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No puede ser! ¡Tómela! ¡Que se hace la gorda! ¡Adiós! 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 ¡Rápido! ¡El valor! ¡El valor! ¡Nah! ¡Ya se resuelve! ¿Qué pasó? ¡No se ve nada! ¡El valor! ¡Dor derio! ¡Oh! ¡Nah! ¡Bas! ¡Bueno! ¡No! ¡Lлон! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Nah, no! ¡Bas! ¡Aah! ¡No! 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 ¿Qué pasa? ¡No! Y hasta aquí llegó el video de las semanas amigos, esperemos les haya gustado porque nos dimos buenos golpes por ustedes para divertirlos. ¡Ella está con pan! ¡Ah que no! ¡Se me movió el piso! ¡Ya! ¡Ya! Si les ha gustado este video denle like, suscríbanse y compártanlo con sus amigos. Les vamos a dejar en la parte del video que se suscriban al canal, nuestras redes sociales. ¿Algo que agregar? ¡Antes que nada muchachos! ¡Gracias por venir! ¡Muchas gracias! Nos vemos que hayas sentido bien aquí. ¡Claro! Y pues... ¡Vamos! ¡No! 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 Súๆ S magás Paserabajas ¡Pasebes! Como están ¿Como estan? Gracias por vernos a este video chula y hermosa semana. ¡Ya! La tele. Otra vez... ¡Vale! ¡Terremoto no mames! Cómo grabe elías. ¡Venga Hernando! ¡Pero! ¡Pero!